Capítulo 11. Comenzamos el repaso del capítulo 11 en el versículo 2, porque ya visteis que esta mañana las divisiones de capítulos incluyen el versículo 1 en el capítulo 11, cuando ese versículo debe ser el cierre del capítulo 10. Ahora, capítulo 11, leo los primeros versículos. Capítulo 11. Comenzamos el repaso del capítulo 11. Capítulo 11. Comenzamos el repaso del capítulo 11. Yo creo que entre nuestros medios este capítulo es uno de los pasajes de la Escritura más socorrido y más enseñado. ¿Me equivoco o no? Sí. Ahora, tal vez no se ha examinado con detalle el pasaje en su conjunto. Y hemos sacado sólo una consecuencia del texto bíblico cuando tal vez, digo tal vez, pueda tener alguna otra manifestación más de la que encontramos aquí. Definiciones sobre prácticas eclesiales los ancianos de cada iglesia. Os repito. Es decir, no vamos a definir aquí qué cosas tienen que hacer las iglesias sobre práctica eclesial. Defínanlo los ancianos de la congregación. Yo me voy a limitar estrictamente a daros los parámetros de reflexión sobre el texto para que vosotros examinéis. Primeramente, Pablo entra con una palabra de aliento, porque ha estado duro, Pablo, ¿eh? ¿O no? ¿Qué os parece? ¿Estuvo duro o no estuvo duro en algunas cosas? Yo creo que sí. Y esto evidencia que, indudablemente, aunque está lleno de gracia, era un hombre, Pablo, en su tiempo anterior a la conversión, que debía ser, como dicen por mi tierra, de mucho padre y señor mío. Es decir, un hombre verdaderamente drástico en todas sus decisiones. No olvidemos que era miembro del Consejo Judicial del Sanedrín. Ahora bien, Pablo comienza con una alabanza que suaviza lo que va a decir. Sí, no deja de reprender y corregir, porque tiene que corregirlo. Pero dice, yo os alabo, hermanos. ¿Le llama hermanos a quiénes? A los corintios, ¿y cómo eran? Eran como fuesen, pero eran hermanos. De manera que estaban muy... eran hermanos un tanto díscolos, pero eran hermanos. Eran hermanos un tanto rebeldes, pero eran hermanos. Al fin y al cabo son hermanos, porque han nacido de nuevo. Se está dirigiendo a santos, se está dirigiendo a la iglesia. Por tanto, hermanos, os alabo, porque en todo os acordáis de mí. Algunos, indudablemente, se acordaban de Pablo no demasiado bien. Pero se estaban acordando de Pablo. Fijaros qué positivo es este hombre. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Fijaros que no está diciendo como os las di por escrito. No estaba escrito todo el Nuevo Testamento. Por tanto, la palabra entregar aquí tiene que ver con tradición. Tradición es la comunicación de un mandamiento de unos a otros. Ciertamente, la palabra tradición ha derivado y ha degenerado en nuestro tiempo. Tradición en nuestro tiempo es, se entiende por tradición, la adopción de un sistema. Mientras que en tiempos de Pablo, tradición significaba que como no había escritos, o por lo menos no estaban todos, el apóstol les hacía una enseñanza, la recogían en esa iglesia, la transmitían a otros que venían y así sucesivamente. Y Pablo dice, sois fieles a la tradición que os entregué, a la enseñanza que os di. Pero quiero que sepáis, quiero que recordéis lo que sabéis sin duda, pero tenéis olvidando, lo estáis olvidando o por lo menos dejando a un lado. Quiero que sepáis, y esta es una enseñanza fuerte y ciertísima del apóstol Pablo. Quiero que sepáis que todo, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Fijaros que el apóstol Pablo está presentando aquí un orden cósmico, que va desde el Padre, Creador, Jesucristo, su Hijo, como mediador, el hombre y la mujer. Está hablando de la organización administrativa del cosmos de Dios y específicamente del mundo en la tierra. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó y entregó, o puso en la tierra, mejor dicho, no los entregó, los puso en la tierra, con un propósito. ¿Qué? ¿Cuál fue? Que la gobernasen. Luego, el mundo, nuestro mundo, está diseñado para ser gobernado ¿por quién? Por el hombre. En este tiempo actual, el gobierno está mediado en manos de ángeles. Pero llegará un tiempo, en la restauración de las cosas en Cristo, que los ángeles dejarán de ser administradores de este cosmos, para que el hombre, en Cristo, vuelva a retomar la autoridad de señorío que Dios le había entregado en el acto de la creación. Por eso, en la carta a los hebreos dice que el futuro, el reino, el mundo del futuro, no estará controlado por ángeles, sino por el hombre. Ahora, Pablo está diciendo aquí, quiero que sepáis que hay cabeza. Y el concepto bíblico de cabeza tiene varias acecciones. Por lo menos, aparecen cuatro distintos conceptos de lo que puede significar cabeza en el Nuevo Testamento. En primer lugar, cabeza es en el sentido de ejercicio de autoridad. En segundo lugar, cabeza en el sentido de orientación y conducción. En tercer lugar, cabeza en el sentido de unidad dependiente. Y en cuarto lugar, cabeza en el sentido de responsabilidad. Yo creo que hay demasiadas cabezas por aquí. Pero voy a citar, a mencionar algún texto que nos permite definir esos cuatro conceptos. En primer lugar, el término cabeza en relación con el hombre se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al ejercicio de autoridad. Y de forma muy especial en el Nuevo Testamento, en este sentido, se utiliza para referirse a la relación que hay entre Cristo y la Iglesia. Mirad por favor, Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Luego lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Ahí tenéis concepto de autoridad. La cabeza en ese sentido es cabeza gubernativa, dispositiva, porque es la superioridad suprema de la autoridad divina sobre la Iglesia en la persona de Jesucristo. En cuanto a la relación de unidad en dependencia, miremos Efesios 4, ya que está ahí abierto, versículo 15. Muy bien, la cabeza se está ocupando de qué cosa? Del crecimiento, de conducir al crecimiento. En este sentido, es una de las responsabilidades también del marido. Capítulo 5, versículo 23, por favor. De manera que el marido es cabeza de la mujer en el sentido de conducirla hacia el crecimiento. No para mandar autoritativamente sobre ella. No dice la Biblia que el marido es el jefe y la mujer es la criada. Lo que está diciendo es que, en este sentido, de la misma manera que esta cabeza coordina y conduce al cuerpo espiritual al crecimiento, el marido tiene la obligación de orientar, de conducir la esposa hacia el crecimiento espiritual. No se consigue crecimiento espiritual más que ministrando la palabra. De manera que los maridos tenemos que tener en cuenta que es preciso que conozcamos la Biblia para que cada día podamos dar a nuestra esposa un pasaje más amplio de la Escritura que la conduzca a la madurez espiritual. ¿Cuántos lo estamos haciendo? Bueno, también hay mujeres que saben más Biblia que el marido, ¿sí o no? ¿Hay alguna referencia bíblica a Ananías y Safira? ¿Sí? No. Priscila y Aquila. Este hombre está diciendo los que mataron. Es que... Sí, bueno, José ya cayó. Priscila y Aquila. Recordad, por favor, que casi siempre, salvo dos ocasiones en el Nuevo Testamento, se menciona a Priscila delante de Aquila. Por tanto, Priscila era una mujer que tenía una enorme capacidad bíblica y junto con su marido estuvieron enseñando a quién? Apolos. Una mujer que enseña, pero no en la iglesia. ¿Está claro? De modo que ahí tenemos un ejemplo muy importante de que Priscila, no leemos que Priscila subió al púlpito de la iglesia a enseñar, pero leemos que Priscila con su esposo en casa enseñaba a su marido. Bueno, meted esa ficha por ahí, ya la encajaremos en algún otro lugar. Cabeza en el sentido de conductor y de guía es también una de las acciones que Cristo tiene con la iglesia. Y cabeza en el sentido de responsabilidad, ya que Cristo es el conductor, el que provee, el que está sobre, el que conduce, el responsable máximo de la iglesia, de tal forma es su responsabilidad, que el Padre le dijo, mira, de todo cuanto yo te dé en esta dispensación, no pierdas nada, sino que lo resucitas, ¿cuándo? En el día postrero. Así que Cristo tiene la responsabilidad, y aquí tenéis la panorámica general de los conceptos bíblicos de cabeza. Ahora, Dios ha establecido un orden, un orden funcional, se llama orden subordinado, porque precisamente en todo orden hay un número uno y hay un número cinco. No necesariamente porque el número cinco sea menor o de menor importancia, sino porque se establece ordenadamente así. Y Dios estableció como orden para el funcionamiento de su creación este orden. Dios, Padre, ¿quién más? Cristo, ¿quién más? Hombre, ¿quién más? Mujer. No significa, por favor, que la mujer sea el cuarto eslabón de una cadena en importancia, no. Simplemente para que funcionen bien las cosas, Dios estableció este sistema. ¿Lo estamos entendiendo? Bueno. Ahora, en esta subordinación, dice el apóstol Pablo, Dios es la cabeza de Cristo. Por favor, prestad atención a los términos bíblicos. Nunca leeríais algo como esto. Dios es la cabeza del verbo. Sí, la cabeza de Cristo, el Mesías, el mediador, el hombre. En este sentido, y no anticipo esto porque lo veremos Dios mediante en Filipenses, ya que vamos a estudiar Filipenses, la carta del... Fijaros qué cosa más curiosa. Pablo va a escribir una carta bastante larguita, con un propósito, dar gracias por una ofrenda. Y en medio de toda esa carta, se mete con el pasaje cristológico más complicado del Nuevo Testamento. Filipenses 2, 5 en adelante, 5 a la 11. En ese pasaje, que lo veremos con un poco de calma el día que nos toque, en ese pasaje se habla de dos cosas, limitación y humillación. En este sentido, la subordinación no tiene que ver con la Deidad en sí misma. Porque las personas divinas son exactamente iguales en qué. En autoridad, en dignidad, en demás. Pero sí, esta subordinación de obediencia incluso, se administra en la segunda persona de la Deidad, mediante la asunción de una naturaleza humana. ¿Entendisteis? No, padre. Porque veo unos ojos muy escandalosos por ahí. Mirad, en el seno divino, las personas son iguales, ¿sí? Muy bien. ¿Veis que actúan conjuntamente en la creación también? También. Pero en el plano de la subordinación de cabeza responsable y también conductora, etcétera, etcétera, se nos dice que Dios, padre, es cabeza de quién? De Cristo. Y Cristo dijo que ha venido a hacer la voluntad del que me envió. ¿Desde qué óptica lo dice Jesús? Desde su humanidad. En su humanidad, Él viene como un siervo. En su Deidad no adquiere la condición de siervo. Porque ninguna persona divina puede servir a la otra, ni someterse en este sentido a la otra, porque no es posible en razón de su propia esencia y de su propia naturaleza que las hace exactamente iguales. El padre no es mayor que el hijo, el hijo no es mayor que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es mayor que el padre que el hijo. Son iguales, en honor y en gloria, porque forman las tres personas el ser divino. No, expresan las tres personas el ser divino. Es bastante complejo ese asunto, dejémoslo ahí. Vamos a seguir adelante. En este sentido se nos dice que Cristo se subordina al padre, el varón se subordina a quién? A Cristo. Y la mujer se subordina al varón. En cuanto a relación, en cuanto al ejercicio de conducción, no en cuanto al ejercicio, no sólo al ejercicio de autoridad. Ahora viene un problema muy serio. En el capítulo 3 del libro de Génesis, en el capítulo 1, 2 y 3, todo funciona muy bien. Dios creó al hombre varón de la especie, y ojo, yo creo que lo dije un año aquí, voy a decirlo de nuevo, ojo, con una cuestión que no es bíblica, y que entró a nuestra teología desde lo que se llama evolucionismo teísta, cuyo líder específico es un jesuita francés llamado Teilhard de Chardin. Bueno, esa persona ha dicho que el hombre, Adán, era una persona colectiva. Es decir, en Adán estaba el hombre y la mujer. Y Dios desdobló en un determinado momento ese ser que era hombre y mujer, y produjo el hombre y produjo... No, señor, bajo ningún concepto. Cuando Dios planificó la creación del hombre, la planificó en dos elementos, el hombre varón y la hembra, la mujer. De esa creación, Dios comenzó por crear, ¿qué? El primer individuo, que es un hombre, un varón. Tal es así, que como no puede Dios crear algo que ya ha creado, toma de la carne del hombre, que es creación de humanidad, toma los elementos necesarios para crear, ¿qué cosa? La mujer. Mujer. Pero no hay en la Biblia nada que afirme, que pueda afirmarse, que pueda decirse, que pueda expresarse, como que el hombre es una persona colectiva. Porque nos lleva a un problema gravísimo en el plano de la Deidad. Si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, luego Dios es una persona colectiva, herejía. Dios no es una persona. Dios es un ser que existe eternamente en tres personas, que son absolutamente diferentes las unas de las otras. Lo que ocurre, que a veces se leen asuntos de teología importada, no se analizan a la luz de la Biblia, se dan por hecho y se proclaman como tales. No podemos afirmar con la Biblia en la mano que Adán, que el hombre, es una persona colectiva. ¿Está claro? Seguimos adelante. Ahora, esa persona varón y esa otra persona hembra, en el principio aceptaron el orden de Dios. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No había pecado. Uno y dos de Génesis. ¡Qué felicidad! Capítulo 3. Satanás viene y tienta a quién. ¡Qué desgracia más grande! De modo que el pecado nos vino a nosotros, ¿por causa de quién? ¿Sí? ¿Sólo por causa de la mujer? El responsable número uno del pecado es el hombre varón. ¿Por qué? ¿Y ella no sabía? Bueno, es verdad. Lo que dice Pablo es que la mujer cayó porque fue tentada. El varón no fue tentado. De modo que en la tentación, en el libro de Génesis, se descubre un proceso muy interesante. Y no voy a pararme mucho ahí, solamente dar dos o tres datos de esto. En la tentación, Satanás viene y tienta a la mujer con un propósito esencial. ¿Quiénes son los que tienen un reino de autoridad y un cetro para gobernar? El hombre y la mujer. El único trono por encima de ese es el trono de quién? El trono de Dios. Y Satanás tenía un propósito, tener un trono que le permitiera un reino al margen de Dios. Cuando Dios vio eso en Satanás en el cielo, ¿qué hizo Dios? Expulsó a Satanás. Y no le permitió llevar el programa. Satanás como pecador, rebelde a Dios, tiene ese propósito y quiere cumplirlo. A veces decimos, ¿cómo será tan tonto este ser? ¿Cómo será tan tonto este querubín? Que sigue con la misma, no conoce que todo le va mal. Sí, pero no le queda otra opción que hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza pecaminosa. Es un pecador y peca en razón de eso. Y el pecado de Satanás tenía que ver con el deseo de tener un trono y ser igual a Dios, ¿verdad? No. Nunca se dice en la Biblia que Satanás quiso ser igual a Dios. Él sabía que no podía serlo. ¿Qué dice la Biblia? Muy bien. Sería semejante al Altísimo. Semejanza, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios creó al hombre a su imagen y... La imagen tiene que ver con la condición moral. ¿La semejanza con qué? Con el ejercicio de autoridad. De manera que Satanás quería ser semejante porque quería gobernar. Satanás, como no tiene trono en el cielo, como ya no puede hacerlo, como Dios lo apagó, literalmente dice, quitó fuego de en medio de él que lo consume, y viene Satanás y dice, ¿dónde voy a encontrar un trono? ¿Dónde lo hay? En la tierra. ¿Quién gobierna? El hombre. Vamos a por él. Yo voy a gobernar la parcela que Dios delegó en el hombre. Tienta a la mujer, ¿verdad? ¿Sabéis lo que le propone Satanás a la mujer? Démosle vuelta al orden de Dios. Fijaros que cuando Satanás tienta a la mujer, y es muy sutil la tentación de Satanás, a mí me encanta leer ese capítulo, primero, Satanás escoge un animal ¿de dónde? Del campo. Que no es precisamente una fiera del bosque, ni un retil, ni un ave. Animal del campo son los animales que están más próximos, no por evolución, por favor. Que sirven mejor al hombre. Un mono será muy interesante, pero no me vale parar a dar un campo. Pero hay otros animales más próximos. Satanás tomó un animal próximo con el que seguramente la mujer estaba muy relacionada, muy acostumbrada. No era la culebra porque solamente anduvo arrastrado en su pecho después de que Dios determinó. No, viene un animal del campo. ¿Por qué lo hace? A ver, estrujad un pelín la cabeza. Satanás le va a decir a Eva, si tomas de ese árbol, ¿vas a ser semejante a quién? ¿A Dios? ¿Sí? ¿Vas a ser como? ¿Satanás sí que le dice? ¿Vas a ser como Dios? Mira, hay una sutileza tremenda ahí. Imagínate esto, por favor. Buenos días, Eva. ¿Cómo? Este no hablaba ayer. Buenos días. Buenos días. Ay, hoy habla. Qué cosa rara. Si este, que era mucho más pequeña que yo, habla y dialoga conmigo, posiblemente ya provoque cosa. La fruta del árbol. Y como era mucho más pequeña que yo, llegó a ser, intelectualmente, como yo. Si yo que soy más que él, tomo de eso, llegaré a ser como Dios. Ha facilitado, ha abierto la relación. Y de pronto, en esa tentación tremenda, Eva sucumbe, toma del árbol, toma de la fruta, peca, se la dadan, peca conscientemente, y automáticamente Satanás parece ser que ha logrado su éxito. Le dice a Eva, serás como Dios. Por tanto, lo que Satanás hace es, vamos a darle vuelta al sistema que Dios estableció. Dios estableció, Dios, hombre, Cristo, perdón. Dios, Cristo, hombre, mujer. Demos de vuelta. Mujer, hombre, Cristo, Dios. Ya está. Pero Dios es soberano o no es soberano. ¿Creéis que podía permitir eso? Dice, el orden cósmico que yo he establecido se cumple sí o sí. Porque yo soy el soberano. Y coloca a la mujer, no en orden subordinado, sino en orden esclavizado en relación con el varón. El pecado deterioró la relación, no hay más remedio que a grandes males, grandes remedios. Y trágicamente, como el hombre ya no es un hombre perfecto que ama, simplemente por amar, ¿qué hizo el hombre con la mujer? Bueno, vosotros sabéis muy bien lo que hizo y lo que hace. Pero ahora viene el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento Dios restaura, Dios regenera. Y aquello que antes se aceptaba por necesidad, porque Dios lo estableció, ahora se acepta ¿por qué? Por voluntad. Y la mujer acepta el hombre, el orden, y el hombre regenerado acepta el orden. Y aceptamos el señorío de Cristo, y aceptamos la paternidad de Dios, y nos sometemos a ella, ¿verdad? Aquí tenéis el capítulo. Una de las cosas que aquí va a decir Pablo es una razón por la que la mujer en ejercicio de culto debe cubrir su cabeza. Y ahora vamos a varias cosas aquí. Primero, el apóstol está corrigiendo problemas en la iglesia y resulta que hay algunos en la iglesia, varones, que oran haciendo qué cosa. Lo dice el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Creo, otros piensan que su cabeza se refiere al estamento siguiente, afrentarían al señor. Pero yo creo que no. Yo creo que aquí se refiere a su cabeza personal, a lo que significa la cabeza tuya, como elemento de control. Bien. Ahora, por favor, mirad una cosa. Los judíos de los tiempos de Pablo ya estaban acostumbrándose a orar, ¿cómo? Con un mantito que se llama talí, que es un manto blanco que tiene unas puntas con borlas, con tiras, que usan los judíos para orar. Ahora, esto dejó en el tiempo paso al kippah. Y los judíos ortodosos, veis que andan con un kippah. Un judío ortodoso es a un kippah igual que una uña a un dedo. Siempre van juntos. Bueno, y estos oraban así. Y Pablo dice, no, por favor, eso es incorrecto. Pero ahora dice algo muy serio. Pero, ¿toda mujer qué? ¿Que ora o profetiza? Primera pregunta. ¿Qué es esto de profetizar? ¿Qué es esto de profetizar? A ver, señores, respondan, por favor. Predicar. ¿Exhortar? ¿Enseñar? ¿Sí? Bueno, os emplazo al capítulo 12. Que lo veremos. ¿Qué es el don de profecía? Uno que habla por otro. Uno que revela algo que ha recibido. Dios revela algo nuevo al profeta. Y el profeta comunica esa nueva revelación de Dios. No hay hoy don de profecía por una razón. Porque no hay nada más que Dios pueda revelar que lo que está escrito. Pero en tiempos de Pablo había profecía. Sí, señor. Y el don de profecía era para los hombres o para los hombres y para las mujeres. Para los hombres y para las mujeres. ¿Y dónde profetizaban los hombres? En la iglesia. ¿Y dónde profetizaban las mujeres? En la casa. Y en la escuela. Dominical. En la iglesia. También. De manera que Pablo está diciendo. Hay un problema. El problema es que hay mujeres que profetizan. ¿Cómo? Sin señal sobre su cabeza. Incorrecto. Y hay mujeres, dice aquí el apóstol Pablo, que oran. Sí, ya sé a dónde vas a ir. Para, lo dejo las tres. ¿Te parece bien? Déjalo ahí. Esta. Bien. Vamos a continuar. Y hay mujeres que oran con la cabeza descubierta. Esto es incorrecto e inconsentible. Muy bien. Y ahora el apóstol Pablo va a dar razones teológicas por las que la mujer no puede hacer un ejercicio ministerial sin cubrir la cabeza. ¿Cuáles son las razones que da el apóstol Pablo? Primero. Versículo 7. El varón no debe cubrir la cabeza porque es qué? Imagen de Dios. Pero la mujer qué es? Imagen no. Gloria del varón. En el santuario de Dios, en el ministerio sacerdotal, todo lo que es gloria del hombre debe cubrirse. Simbólicamente, de esta manera, la mujer en un ministerio sacerdotal tiene que cubrir su cabeza cuando está en el ejercicio de este ministerio sacerdotal. La mujer se cubre por aceptación de la procedencia. Versículo 8 y versículo 9. El varón no procede de la mujer, sino que la mujer procede de quién? Del varón. No está en inferioridad. Estamos hablando de subordinación. ¿Entendéis esto? Cuarto argumento teológico. Lo veis que el apóstol Pablo no está dando ni un solo argumento de costumbre. Está hablando de teología. Cuarto argumento teológico. Por la mujer, versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quién? De los ángeles. Y aquí tenemos otro conflicto interpretativo. Ángel significa enviado, mensajero. Algunos dicen es que venían a la iglesia ministros itinerantes, evangelistas itinerantes que se escandalizaban al ver a las mujeres sin cubrir. Porque entonces resulta que los que iban a enseñar en la iglesia, que venían de afuera, eran débiles en la fe. Niños que no eran capaces de enseñar correctamente. No, no, no. Está hablando de ángeles. Los ángeles son enseñados por Dios en el libro de texto que es la iglesia. Y los ángeles concurren a la iglesia para entender cómo es posible que hombres tan imperfectos, mujeres tan imperfectas, aceptan el orden de Dios y funcionan conforme a su voluntad. Y aprenden ahí. Y los ángeles no pueden leer el pensamiento de las personas. Un ángel no sabe lo que tú piensas. Porque el único que conoce el corazón del hombre y el pensamiento del hombre, ¿quién es? Dios. De ahí que cuando tú tengas que reprender a Satanás, voy a hacer un paréntesis aquí, y tengas que decir con la autoridad de Cristo, vete Satanás, no lo digas en silencio. No te oye. ¿Está claro? Ahora los ángeles están presentes. Pero, dice Pablo, pero tengamos en cuenta que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Os dais cuenta que no está hablando de subordinación en el sentido de esclavitud? Está hablando de orden y de aceptación de las cosas. Y añade algo más. Ahora pone una serie de ejemplos naturales. Porque seguramente que las mujeres de la iglesia en Corinto, no solamente no usaban el velo tradicional. Mira, no habla de velo Pablo. Habla de señal de autoridad sobre su cabeza. Solamente menciona una vez el tema de velo en relación con la cobertura cultural de entonces. Una mujer en Grecia que no se cubría... ¿Tenéis en la mente, todos vosotros, cómo es la imagen de una griega? Un vestido bastante largo y de su vestido salía una especie de velo, de mantito que se ponía ahí encima. Las prostitutas no llevaban eso. Y algunas mujeres decían, bueno, como nosotros somos libres en Cristo y... No, 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 es que hay que tener decentemente y orden y no ser escándalos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Ahora, hay una cosa cultural en el pasaje. ¿Cuál es? Pablo dice, al varón le es deshonroso dejar crecer el cabello. Y a la mujer el velo le es dado como cobertura. Entonces una mujer que corta el pelo está deshonrosa, es una deshonra. Hermanitas, ¿qué os parece? ¿Decís que no? Pero lo decís con cierta timidez. En tiempos de Pablo, una mujer que cortaba el pelo era una ramera o era una mujer, si era judía, que se sospechaba de adulterio. ¿Entendéis? Pero hoy no, ¿verdad que no? Luego está poniendo un ejemplo cultural de entombre. En cambio, los argumentos que da para cubrirse la mujer cuando ora profetiza, los da como argumento teológico que no cambia. Y al final de todo, ¿qué dice? El último argumento, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de ellos. Ahora, yo he hablado de los argumentos teológicos del velo. Vuestros ancianos tienen que hablaros del ejercicio ministerial de la mujer en la iglesia. Y tienen los ancianos de cada iglesia que determinar lo que puede hacer una mujer con la congregación reunida y lo que no puede hacer. Yo no lo voy a decir. En este sentido, a la luz del pasaje, estoy hablando a la luz del pasaje, pudiera ser que una opción de oración en público se produjera aquí. ¿O no? Pablo dice que la mujer que ora o profetiza y está hablando para la iglesia en público sin cubrirse a frente a su cabeza. Estoy diciendo, puede ser. Quiero decir que si alguna vez vais a una iglesia y que esto ocurre, nadie se escandalice. Tendríamos que ir, para definir esto, a las epístolas pastorales. En donde el apóstol Pablo, escribiendo la carta primera a Timoteo, da instrucciones sobre el ejercicio de la oración eclesial en los hombres y probablemente también en las mujeres, según se interprete el pasaje. Por tanto, no nos interesa, esta tarde, ni vamos a definir un asunto que es cuestionable y opinable. ¿Estáis siguiéndome? Tienen que ser los ancianos de vuestras iglesias los que se definan sobre esta cuestión. Ahora, yo sigo adelante, simplemente colocare el texto. Pablo dice que la mujer, para el ejercicio de la profecía y de la oración, es lo que dice aquí, debe poner una señal de autoridad en la cabeza. No significa un velito pequeño o un velito largo o un gorro o un casco de un minero. Me da igual. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que tiene que tener una señal visible de autoridad sobre su cabeza que diga que el ministerio que ella realiza, no importa cual sea, lo hace sin renunciar a qué? Al plan de Dios y sujetándose a él. ¿Comprendéis el gran significado que hay aquí? Esto es lo que está enseñando Pablo en el capítulo. Y dejando la corrección de este culto, de este aspecto del culto, entra en el culto que la iglesia tenía entonces. Normalmente, salvo en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia se reunía todos los días en el templo, normalmente la iglesia de los tiempos de Pablo no se reunía todos los días. Porque en primer lugar no podía. Pero sí se reunía el primer día de la semana. Y Pablo está hablando de reuniones de iglesia, no está hablando de otra cosa aquí en este capítulo. Ha dicho, ha corregido esto, hay un problema Pablo en la iglesia, mira, las mujeres se están portando de una forma incorrecta y los hombres también, arregla esto. Ya está. Ya dijo Pablo lo que tenía que decir. Ahora va a algo también muy importante. Al anunciaros esto que sigue, primero dice, os alabo porque estáis obedeciéndome, pero ahora no puedo alabaros porque estáis actuando mal. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿De qué está hablando Pablo aquí, por favor? Bueno, hacen el Señor, está muy bien y adelante está. Pero, ¿qué dice ahí? Os congre... ¿Cómo se llama eso? Reunión de iglesia. Pablo está diciendo, tenéis una reunión, Corintos, vosotros, la iglesia de Corintos tiene una reunión. Y os congregáis no para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando reunís como... Así, ahí tenéis la palabra. Os reunís como iglesia. Por favor, mis queridos hermanos, recordemos que hay preceptos bíblicos solamente efectivos o aplicables cuando hay reunión de iglesia. Ahora, mis amados hermanos, ¿a qué llamamos generalmente las asambleas reunión de iglesia? Mañana reunión de iglesia, ¿qué significa, rey? Se va a informar a la iglesia de ciertas cosas, leer las cuentas y tal. Hemos deteriorado. El culto eclesial pleno, sin limitación ninguna, es una reunión de iglesia. Que puede ser una reunión especial para disciplina, capítulo 5. O puede ser la reunión semanal para la convivencia, la comunión, la enseñanza, la oración, la predicación y el partimiento del pan. Y Pablo dice, encuentro, sé, y en parte lo creo, a un sospecho que pueden estar exagerando que hay entre vosotros divisiones. Y ahora dice una cosa muy tremenda en el versículo 19. Es decir, aquellos que no participan en las divisiones o se separan de ellas, tienen aprobación, porque están en sintonía con el propósito de Dios. Pero hay también algunos que no pueden ser aprobados, porque están funcionando incorrectamente. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Se reunían para un culto en el que, entre otras cosas, se partía el pan. Pero antes del culto del partimiento, antes del partimiento del pan y del desarrollo del culto, donde había profecía, había lenguas, etcétera, etcétera, estos corintios se sentaban para una cena de comunión. Y ellos llamaban a eso la cena del... Y mira, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar, no la cena del Señor, su propia cena. Y cuando terminó ese tiempo de comunión, había algunos que tenían... ¡Hambre! ¿Por qué? Porque no habían comido. Y el que traía su cena no le daba de la cena. Esta es mía, no es tuya. No traes cena, no comes. Y algunos bebían... ¿Cuánto? Más de la cuenta. Y cuando iba a empezar, el tiempo de alabanza, de adoración, de profecía y de tal como estaban. Estaban bien calcados. ¿Y qué más? Pues qué. Primera pregunta de Pablo. Vamos a ver, señores. No tenéis casa donde comáis y bebáis. Bastante desgracias que bebáis hasta que se os suba la cabeza. Hacedlo en casa, por favor, no lo hagáis en la iglesia. Segundo, o menospreciáis, ¿qué cosa? La iglesia de Dios. Y avergonzáis a los que no tienen nada. Ahí viene un esclavo. El esclavo, alguno de ellos, no tenía nada. Ni podía traer nada. Y se sentaba en medio de aquella cuchipanda de indocumentados. Y resulta que el hombre miraba cómo se comía en no sé cuánto y cómo bebía no sé qué. Y a última hora el tipo tenía el estómago vacío y las tripas se le revolvían y no tenía nada ni nadie se había acordado de él. ¿Qué comunión cristiana es esa? ¿Eso qué es? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿Creéis que merece alabanza lo que estáis haciendo? Y estamos felices. Esto sí que es importante. Aquí tenemos convivencia cristiana. Hay tantas reuniones de convivencia en nuestros días, ¿verdad? Vamos a reunirnos para qué. No, no, para culto no, pero vamos a convivencia. ¿Y qué es la convivencia? Mirad una convivencia. ¿Y cómo a veces termina la convivencia? No es mala la convivencia, por favor. Entre creyentes espirituales, ¿eh? Ahí tenéis Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en donde el Espíritu Santo está funcionando y todos se juntan en las casas y todos comparten y todos comen. Y nadie tiene necesidad, porque dice la Escritura que nadie consideraba suyo lo que tenía. Lo tenía para compartir con el necesitado. Aquí no. Ahora bien, ¿qué dice? Ahora Pablo va a recordarle lo que es realmente la cena del Señor. ¿Por qué ellos llamaban a aquello la cena del Señor? Y Pablo le dice, mira, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. De manera que el relato histórico de la cena del Señor que Pablo coloca aquí y que podéis ver que es idéntico a los relatos del Evangelio, no se lo contaron a Pablo los evangelistas. ¿Quién se lo contó? El mismo Señor. Ahora voy a buscar aquí una nota en mi libro. Yo recibí del Señor lo que también os he entregado, he enseñado. Bueno, el Señor Jesús, la noche, bueno, ¿qué os llama la atención de esa frase? Noche, está bien. Fue entregado por la noche. Muy bien. ¿Quién entregó a Jesús? Eso me llama la atención. ¿La noche? ¿Y anticipado conocimiento de Dios? Está muy bien, muy bien. Buena respuesta. ¿Sólo el Padre? Judas, a modo instrumental, también es cierto. Dice, nadie me quita la vida. ¿Tengo poder de mí mismo? ¿Tengo poder para ponerla? ¿Tengo poder para...? ¿Luego el Padre entregó, pero el Hijo se entregó a sí mismo? Sí. Y dice que el Espíritu Santo, Hebreos 9, sostuvo la entrega de Cristo. En todo lo que tiene que ver con salvación, actúan siempre las tres personas divinas, cada una en el papel, valga la expresión, que ha asumido en el plan de redención. Fue entregado. Esa noche que fue entregado, ¿qué hizo Jesús? Tomó pan. Durante la cena pascual, en donde él estaba reunido con los discípulos, el Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomás, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Me quieres leer en tu Biblia que dice eso, José. ¿Y la tuya que dice, Efraín? Esto es... Sí, sigue. Traduce desde inglés, por favor. Es para por vosotros. Muy bien. La palabra partido no está más que en una serie de manuscritos entre los que está el que utilizó, los traductores de esta Biblia, pero no es posiblemente fiel esa palabra. El traductor, el copista, vio que había un pan y dijo, hay que partirlo. El pan se parte, el cuerpo de Cristo es dado por vosotros. No quebrarás hueso de mí, dice la Biblia. Lo que está diciendo es que este pan que vosotros partís tiene un simbolismo muy especial. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado o dado para vosotros. El cuerpo mío es dado para vosotros. Haced esto cómo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? En memoria. ¿Dice memoria tuyo? ¿Sí? ¿Recuerdo? En recuerdo. Hay dos palabras en el griego que se pueden traducir al castellano como memoria. Una es esta que aparece aquí, otra es memorial. Yo creo que en 10 de hechos, hechos 10 por ahí, 14 o por ahí adelante, habla de memoria. Mirad, la diferencia es muy simple. Memoria es recuerdo de algo. Memoria es la conversión de un signo en la representación de algo. El partimiento del pan no es un memorial, es una memoria. Porque si le damos al pan y el vino valor memorial, podemos llegar a la situación en que han llegado los católicos. De decir que el pan y el vino es verdaderamente, ¿qué cosa? El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Os dais cuenta? Y nuestros inarios, hay algunos que dicen, he oído una vez, que el único inario válido es el inario clásico porque es un inario inspirado. Y resulta que ahí hay un hino que cantamos a veces, al menos en nuestra iglesia, de Pascuas en Viernes se canta, pero dice, hablando del pan y el vino, fiel, memorial de tu pacto sagrado. Pues estamos al borde de los luteranos, que dicen que Cristo está presente corporalmente en el pan y el vino, sin que sea sacrificio, que es a donde llegaron los católicos. Los católicos hablan de trassustanciación y los luteranos, de consustanciación. Bueno, eso es otro asunto, ¿verdad? Volvemos a nuestro pasaje. Asimismo, tombó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Da la impresión de que hay un pan al principio de la cena y hay una copa al final de la cena. Bueno, todos vosotros sabéis, supongo que la mayoría por lo menos sabe, cómo se producía una cena pascual. La cena pascual era muy curiosa. En primer lugar, había una primera copa. La familia se sentaba, se distribuía una primera copa, había una oración de santificación por la cena y se servía el primer plato. El primer plato constaba esencialmente de legumbres. Se dice en el Antiguo Testamento, hierbas amargas, con una salsa especial. Mientras se tomaba ese segundo plato, ese primer plato, perdón, se toma la primera, a ver si me seguís, primera copa, primer plato. Mientras se sirve, mientras se toma el segundo plato, se mezcla una segunda copa y se presenta, pero no se bebía aún. Después seguía una liturgia pascual, se leían salmos, se hacía el recordatorio de la salida de Egipto y el padre de la familia oraba en gratitud y se cantaba la primera estrofa del Gran Aleluya. Era uno de los salmos del Aleluya que se cantaba en ese tiempo. Y entonces, después de cantar ese salmo, se bebía la segunda copa. Se servía entonces el plato principal. ¿Cuál era el plato principal de la Pascua? El Cordero Pascual. Se servía el Cordero Pascual, el padre daba gracias al Señor por las bendiciones y lo que significaba el Cordero Pascual, recordando la salida de Egipto y la sangre en las puertas y en los dinteles, se tomaba ese primer plato y se daba gracias por la tercera copa, que es la copa de bendición. Mirad lo que Pablo dice también, la copa de bendición que bendecimos no es, esa era la tercera copa. Durante ese tiempo es cuando el Señor utilizó esa tercera copa de bendición para señalar esto y anteriormente en el segundo plato que se tomaba el Cordero y se sopeteaba literalmente el pan en la salsa del Cordero y la salsa que se servía en la comida, que es también el momento en que el Señor da el bocado a Judas. El Señor tomó de aquel pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado o es entregado. Y en la tercera copa, la copa de bendición, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Inmediatamente de esa copa, bebida esa copa, se cantaba la última parte del himno y se alababa al Señor en una oración personal y terminaba la cena pascual. Ahora, ¿cuál es el significado de esta copa? Jesús dice, Pablo dice que recibió del Señor y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto es un proyecto de Dios para la iglesia o para Israel. Para Israel, y lo encontráis en Jeremías 31. ¿Por qué nosotros venimos a participar del nuevo pacto? Mirad, hay una complicación seria para estudiar la Biblia, ¿sabéis cuál es? Los creyentes debemos tener una panorámica bíblica. Porque si no, hay cosas que nos quedan descolgadas. El nuevo pacto significa que Israel iba a cancelar todo lo que tenía que ver con obras, con todo aquel ceremonial, porque iban a ser regenerados espiritualmente, les daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu dentro de ellos, etc, 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 etc. Esto es lo que Dios hace con todo aquel que cree en Cristo. El Espíritu Santo lo regenera. Por eso nosotros venimos a introducirnos en las experiencias del nuevo pacto, anticipándonos incluso a Israel. Pero vendrá un día, dice Pablo, en que todo Israel será salvo. Y ahí se cumple, para Israel, el programa del nuevo pacto que Dios había establecido. El nuevo pacto es posible porque Cristo derramó, ¿qué cosa? Su sangre, en expiación por nuestros pecados. Ahora, Pablo llega a una conclusión. Mirad, cena del Señor es esto. La vuestra no es la cena del Señor. La vuestra es una reunión que hay que suspender inmediatamente, inmediatamente a comer a casa y a emborracharse a casa. Pablo no autoriza a la borrachera, ¿eh? Pero dice, vamos a ver, ¿cómo vais a hacer esta vileza en la iglesia? Se reunía la congregación y dice, entonces, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, ¿qué estáis haciendo? Anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Mirad, por favor, algunas cosas ahí. Mandamiento. Partimos el pan porque Cristo mandó hacerlo. Segundo. Partimos el pan por testimonio. Porque estamos proclamando en ese acto que Cristo murió. Que Cristo resucitó y que Cristo viene. Ahora, por favor, mis queridos hermanos, ¿me podéis decir qué es el tema central de lo que nosotros llamamos culto de partimiento del pan? ¿En qué pensamos siempre? ¿En la muerte del Señor? Pero aquí dice, partidlo para que os acordéis que vengo. Y el tema de segunda venida del Señor casi nunca está presente en el culto de partimiento del pan. ¿Verdad que no? ¿Os dais cuenta cómo a veces nosotros derivamos por nuestro sistema, no por otra cosa? No está hecho con mala intención, ¿entendéis? Y no está mal acordarse de la muerte, porque lo dice aquí el Señor. Pero hay mucho más. A veces nuestro culto de partimiento del pan es poco más o menos un velatorio. Lo digo con mucho respeto. La muerte de Cristo es gozosa para el creyente, ¿sabéis? Porque Cristo murió, ¿para qué? Para salvarme. Pero no solamente murió, es que también resucitó. Y además esa resurrección me dice que Él viene y yo tengo que estar alabándole por eso. Por tanto, cualquiera que comiere de este pan simbólico, es decir, lo que representa, o bebiere de esta copa instituida por el Señor, ¿cómo? Indignamente. Un alto. Fulano, querido hermano, ¿por qué no participaste hoy de la mesa del Señor? No te vi participar. ¿Qué pasa? No me encuentro digno. Ni yo tampoco. Vaya, hombre. Naturalmente. No dice Pablo, participarlo porque sois dignos, o estáis dignos. Ahí hay una palabra que no es un nombre, no es un nombre común, ni un verbo. Una cosa es participar dignamente, es decir, reconociendo lo que haces. Otra cosa es participar indignamente, quebrantando el simbolismo esencial de lo que significa el partimiento del pan. El que come indignamente, porque somos dignos, enormemente dignos de participar de la cena. Alguien me va a decir, ¿qué estás diciendo? Honestamente, con gratitud profunda, tenemos que decir al Señor, soy digno. ¿Por qué? Claro. ¿Somos afectos en quién? En el amado. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Con Cristo sentados en dónde? En lugares celestiales. ¿Somos dignos o no? No por nuestro mérito. Dios nos ha hecho dignos en Cristo. No sólo para participar de su comunión y de su mesa, para heredar con Cristo todo. ¿Qué más dignidad queréis? Y para reinar con Cristo, ¿queréis más dignidad? Y para juzgar al mundo y a los ángeles, ¿queréis más dignidad? Somos dignos. En Cristo, ¿eh? Por favor, en Cristo. Pero ese que es digno en Cristo, ¿tiene que vivir cómo? Dignamente. Y actuar con dignidad, que es lo que dice aquí. Por tanto, dice el apóstol Pablo, antes de comer ese pan, ¿qué? Valórese. Pruébese a sí mismo. Y una vez que te has probado, ¿qué tienes que hacer? No comer. Ah, señor, me doy cuenta que... Entonces no participo. Mira, si no estás en condiciones de participar del pan y del vino, no estás en condiciones de venir al culto. Lo repito. Si no estás en condiciones de participar del pan y del vino, no estás en condiciones de venir al culto, porque no estás en condiciones de comunión con Dios. O alguien me dice, bueno, pero es que sabes que esta mañana, cuando salía de casa, tuve un follonazo con mi mujer. Tú no sabes de las que le llamé. Porque al salir del garaje me rozó la puerta del coche. Y hemos venido, por tanto, no estaba en condiciones. No, no, no. No. Cuando tú te examinas y te pruebas y te das cuenta que no estás en condiciones, ¿qué tienes que hacer inmediatamente, por favor? Primera Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es... Y después de que termines el culto, porque no te vas a levantar en público y pedirle perdón a nadie allí, porque eso es otra cosa, arregla lo que has confesado delante del Señor. ¿Sí? Confesar, lo dije muchas veces, lo vuelvo a repetir. Confesar no es decirle al Señor algo. Confesar es una palabra latina, que significa, ¿qué cosa? Decir lo mismo. Confesare. De manera que lo que está diciendo, cuando hablamos de confesión, es decirle al Señor. Bueno, tú imagínate que, también tomadme esto con mucho respeto, por mi parte. Voy junto al Señor y le digo, mira Señor, tú sabes que hoy tuve un lío gordísimo con mi amigo fulano, le llamé las de San Quintín, vengo a decírtelo. Y el Señor dice, no me lo doy, ya lo sé. Cuando empezaste el lío, yo ya estaba viendo eso. No hace falta que me digas nada. Lo que tengo que decirle al Señor es, Señor, tú dices en tu palabra que tratar mal a mi hermano es pecado, y yo digo, sí, Señor, y eso es confesar. Digo lo mismo que tú. Si digo lo mismo que tú, ¿qué haré? No tratar mal al hermano. ¿Te das cuenta? Por eso al principio dice, arrepentíos y haced las primeras obras. ¿Te das cuenta? Confesar no es contar experiencias que Dios sabe, es entrar en la convicción profunda de afirmar lo que Dios afirma, y apartarte de aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Por tanto, pruébese, y que dice Pablo, y una vez que se prueba, coma, y beba. ¿Por qué? El que come y bebe indignamente, y ahora dice Pablo, ¿qué es comer indignamente? ¿Queréis leerme ese versículo, por favor? Versículo 29. ¿Alguien puede leérmelo en la Biblia de las Américas? Bueno, discernir, ¿qué es discernir? ¿Qué es cernir? Cribar. Hacer pasar por un tamiz algo. Lo que no pasa por ahí, se queda encima. Discernir. Es precisamente tamizar las ideas para que queden las incorrectas y se utilicen las otras. Discernir aquí es llegar a comprender lo que significa qué cosa. El cuerpo del Señor. ¿Y a qué cuerpo del Señor se refiere Pablo? ¿Quién es el cuerpo del Señor hoy? ¿Qué ocurría en aquella iglesia? ¿Había divisiones? ¿Estaban entendiendo lo que es el cuerpo del Señor? No. Y con aquellas divisiones en medio de la iglesia, venían y participaban del pan que comunica, que es un testimonio a los ángeles mismos, de que siendo un solo pan nosotros todos, ¿qué somos? Un cuerpo. Y eso es mentir al Espíritu de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, Dios dice, no voy a permitir que en la congregación siga produciéndose lo que es un falso testimonio, no solo para la iglesia, pero para el mundo. Pablo dice, habla de los ángeles, ¿verdad? Por tanto, mirad a donde llega, dice Pablo. Miraros a vosotros mismos. Versículo 30. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados y muchos por no discernir el cuerpo. El Señor está separando, dando un tiempo de gracia a algunos, que debilitados no pueden asistir al culto. Otros, más reacios posiblemente, a entender esto y admitirlo, los ha puesto en dónde? En una cama. Y otros, los más perversos de estos, ¿dónde están? Muertos. Dios actúa en disciplina con su pueblo o no. ¿Entendéis ahora por qué tanta referencia a Israel en el desierto? ¿Os dais cuenta? ¿Por qué Pablo ha utilizado tantísimo tiempo y tanta extensión para hablarnos de un pueblo que sale y que queda tirado en el camino? Pues simplemente para deciros, Dios no permite rebeldía directa contra él y contra su proyecto y el que se opone a él espere algo serio en su vida. Queridos míos, ¿vosotros creéis que esto se cumple hoy? Yo creo que sí. No empieces a pensar los últimos muertos de tu iglesia y dices, ¿dónde? No, es algo muy serio, pero Dios está actuando y actúa en juicio en su iglesia, en disciplina, en su iglesia. No para condenación, para depuración de la iglesia. Ahora, seguimos adelante. Pues, si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. El término juicio aquí no es juicio de condenación. El juicio de condenación para mí lo ha llevado ¿quién? Cristo en la cruz. No hay más juicio de condenación. Es juicio de restauración o juicio de disciplina para bendición mía. No seríamos juzgados y siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos otra vez condenados por el mundo porque el que peca voluntariamente no tiene sacrificio expiatorio por ese pecado. Hebreos capítulo 10. De manera que si el Señor en su gracia no hubiera llevado a algunos de estos la eficacia del sacrificio de Cristo por pecado voluntario quedaría estéril para ellos. Pero como Dios en su gracia ha determinado que todo aquel que cree sea salvo ¿por cuánto tiempo? Para siempre Dios corta el hilo de la vida de esa persona y lo lleva a su presencia para que no sea condenado ¿con quién? ¿Con el mundo? Así que hermanos míos cuando reunís a comer primera cosa cuando comáis no hablo de cena del Señor ¿queréis una comida de iglesia? ¿queréis una comida de iglesia? Está muy bien ¿es buena la comida de iglesia o no? Sí hombre es buena yo creo que por lo menos la merienda de la iglesia es buena las señoras en mi iglesia cada vez que se reúnen para algo siempre tienen una merienda y a mí me encanta que haya una reunión de consejo de ancianos después de la reunión de señoras ¿sabéis por qué? ¡Claro! y las sobras son alimento para los perrillos nos sentamos allí y nos suben el termo del café y las pastas que son fantásticas bueno queridos míos si merendáramos más veces juntos nos comeríamos menos ¿entiendes esto? nosotros tenemos un sistema religioso perdonadme que sea tan franco con vosotros los hermanos con H mayúscula tenemos un problema infeccioso que se llama cultitis no podemos hacer absolutamente nada que no tenga un carácter de culto en el sentido técnico que nosotros usamos para ese vocablo porque culto es la vida del creyente permanente ¿o no? debe serlo porque la adoración no es una actividad es una actitud yo adoro siempre porque Dios me ha consagrado para ser adorador bueno debiera ¿entendéis? y la adoración mía a Dios ¿cuál es? presento mi cuerpo todo cuanto yo hago con este cuerpo es un acto de adoración ¿sí? sí señor por tanto yo estoy en el culto delante de Dios ¿cuándo? permanentemente adoro a Dios debo en espíritu y en verdad ahora tengamos mañana culto para lectura de cuentas somos una calamidad pensamos que solamente la iglesia se relaciona como iglesia por medio de culto en lo que nosotros llamamos nos reunimos para cantar unos signos orar tal tal es bueno eso buenísimo hagámoslo muchas veces si es posible pero no olvidemos que una de las manifestaciones de la comunión cristiana es la amistad cristiana ¿o no? y una de las manifestaciones fantásticas de relación cristiana es tener actos sociales santificados por nuestra condición de cristianos juntos y esto es comer en el sentido de la palabra es comunión es el desarrollo de la comunión por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 3 hablando a la iglesia que tenía a Cristo marginado dice yo estoy a la puerta ahí el que oye mi voz y abre la puerta entraré a él y comunión la cena la comida la figura de una mesa es figura de comunión ahora esperaros cuando reunís para comer hacedme un favor no llegues tú el primero y pongas tu gran mantel de encaje de camariñas y te pones ahí dos platos de langostas y cuatro platos de nécoras y luego te tomas un plato suculento de carne con patatas y un gran postre y el que tienes a tu lado no tiene ni para comer un pedazo de pan duro eso no es comer ni es comunión eso no es comunión porque comunión no consiste en estar juntos consiste en comunicar lo que tú tienes para el otro y así sucesivamente de modo que cuando hagas una reunión de iglesia pídele a algunos que lleven tortilla otros que lleven no sé qué y compartamos eso todo junto reunión de comida que bueno reunión de comida esta iglesia era sumamente extraña versículo 34 y si alguno tiene hambre y no puede esperar ¿qué tiene que hacer? como en su casa de otra forma tú vienes a la reunión y no te sientes ahí con tu plato y te engullas toda tu comida sin esperar por los demás tiene un poco de educación cristiana es que tengo un hambre terrible pues vente a la cafetería enfrente tómate un corazón por favor come en tu casa porque si no os estáis reuniendo para juicio y ahora Pablo dice bueno hay muchas más cosas en esta iglesia tiene también aquella costumbre extraña las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya bueno mis queridos hermanos si todo cuanto ha dicho no son todas las cosas vaya iglesia tú quisieras ser anciano de esa iglesia yo diría que se la regalen a otro a mí no me interesa pero esta es la iglesia algunas con más defectos otras con menos defectos pero hay algo que empaña la marcha de la iglesia y que está sutilmente puesto en la perspectiva de este capítulo por el espíritu la comunión entre creyentes si no tenemos comunión los unos con los otros es que no tenemos comunión con Cristo porque la comunión en la iglesia nunca es asunto horizontal es siempre asunto vertical de ahí que Juan diga que nosotros tenemos comunión los unos con los otros porque nuestra comunión es verdaderamente con quien con el padre y con su hijo Jesucristo si no hay comunión no hay respuesta a la oración que os parece tenemos un cielo silencioso sobre nuestras iglesias o no yo creo que si y es hora que reflexionemos sobre la sinceridad de la comunión los unos con los otros Dios nos ayude en este día para que comencemos a reflexionar hoy ya sobre cómo está mi relación con mi hermano porque eso es señal indicativa de cómo está mi relación con Cristo nuestro Señor Dios nos cambie a nosotros para su gloria vamos a terminar con una palabra de oración y vamos a la renovación de la cena Señor gracias porque tú eres Dios y porque tú eres misericordioso y porque tú no soportas queremos pedirte esta noche Señor esta tarde que tú nos renueves porque todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado por ti hazlo para nuestra bendición y para tu gloria por Cristo Jesús Amén